Muy buenas a todos, aquí estamos en el nuevo vídeo de Inazuma Eleven. En el anterior vídeo nos pusimos a enfrentarnos al otaku, pero yo prefiero hacerlo completo en este vídeo, en vez de... en vez de... jugar contra ellos de nuevo, ¿saben? ¡Ay! En vez de tenerlo por la mitad en un vídeo y la otra mitad en otro. ¿Quieres comprar un billete para ir al instituto otaku? Sí. Estoy muy preocupado para ellos, pero como capitán, ahora es cuando tengo que ser más fuerte. Vale. Déjame ver una cosa. What the fuck? No, espera. ¿Por qué no me va...? What? Espera. Que el cargador... Que se está enfadando un poco con... conmigo. No carga. Vale, ¿ahora? Ahora, ok. Saca el lápiz. Instituto otaku. Instituto otaku. Vale. ¡Mirad! ¡Es él! Es el encargado de la cafetería de doncellas. ¡Jua, jua! ¡Me habéis descubierto! Vale, vale. ¿Eh? ¿El otaku os puse una trampa para provocar os dolo de estómago? ¡Tachán! Pues sí. Ha sido un detalle que os dejarais engañar con tanta facilidad. Y además, ¿también me ayudáis a que me dieran permiso para reabrir la cafetería de doncellas? No sé cómo agradecéoslo. ¡Eso es ilegal! ¡Os vamos a demandar! ¡Ja, ja! ¿Qué te crees tú eso? En el campo no hay nadie más que nosotros. Por eso jamás se podrá demostrar quién y qué ha causado vuestra indisposición. Es decir, ¡que la victoria es nuestra! ¡Ja, ja, ja! ¡El mal cae siempre... siempre cae derrotado! Pues yo no tengo claro cuál de los dos equipos representa el mal. ¡Qué gracioso, señor idol! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Maldita sea! ¡No pienso perder entre estos cobardes! ¡Vamos, chicos! ¡A por todas! Por cierto, fui a mi vídeo de hace un año. Hace un año, creo que fue el gameplay. Y sí que tienen más de 10 niveles que antes, ¿sabes? Porque el... El hero debería estar al 28 y estar al 38, así que lo hice bien. Vale. Eh... Vale, déjame ver. Vola falsa, vola falsa... ¡Hostia! Vola falsa, vola falsa, sismo... Respeja presión, deslizamiento... Bateo total... Vale. Cuidado con la... con la lateral, ¿eh? Que tienen... que tienen técnicas defensivas. Vale. Eh... Voy a poner así. Geobobina, doppelganger... Es que hay defensa... Vola falsa, ok. Creo que va a ser el peor equipo. Pero no estoy seguro, ¿eh? Por lo del dolor de estómago, esto me va a costar. Vale. Eh... Toma, Nathan... Eh... Max... Axel... Aguanta... Fuck. Geobobina. ¿Cómo? Confusión. ¡No! ¡Hostia, es falta! Vale, vale. Buena, buena, buena. Eh... Toma, Peabody. ¡Equilibrismo! ¡Hostia! Cuidado. ¡Hostia, hijo de puta! Cuidado. Eh... A ver... ¡Bateo total! Cuidado. ¡Ah! ¡Humano! ¡Celestial! Pero, ¿cómo lo defiende? O sea, what the fuck? Creo que iba a entrar. Vamos, seguro que podemos con ellos. Eh... Me está costando entender esto. O sea... Nivel 20... Y 34 de defensa. ¿Cómo coño defiende esa mierda, sabes? Que el bateo total tiene 40 pts, ¿no? Bueno... Toma, Max... Y body... ¡Hostia! Bueno... Eh... Cuidado. ¡Equilibrismo! Vuela falsa. Cuidado, que esto me está costando ahora, eh. O sea... Y encima bolea. Esta es de broma, tío. ¡Mateo total! ¿Qué coño pasó con el otaku en este juego? ¡Vamos, Mark! ¡Humano! ¡Celestial! ¡Aaah! ¡Ejos de la grandísima puta! ¡Col! ¡No tenemos rival! ¡No tenemos rival, tu puta madre! Ha sido un disparado tan bello que su trayectoria parecía trazada con pincel. ¡Esto no va a quedar así! ¡Cuidado. ¡Cuidado! 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 ¡Mierda! ¡Tengo que me cago! O entonces estamos jodidos, eh. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Dale ¿En serio? Buenísima Steve Ahora Pasa a Axel y a Kevin Hallado Root of Sky Ahora Tornado Dragón Despeja presión Toma Gol Así me gusta Ha sido más fácil de lo que me pensaba ¿Qué haces? Vale Ok Vamos Max ¡Lluevemos rápido! ¡No! Confusión Hijo de puta Vamos Axel ¡Quítale el balón! Buenísima Ahora Pasa Kevin Y a Shadow ¡No! Bueno Vamos 1-1 Está mal Aguantad un poco más No os derrumbéis Vamos chicos Ahora empieza la auténtica lucha Sí, así es Por cierto Creo que Willy Creo que Axel no jugaba en ese partido Bueno Bueno Voy a poner Aguantad un poco más Vale Aquí no pasas Soy el mejor jugador del Raimond ¿Cómo? Nah Usa el ropa rápido ¡Doble! Vamos Ahora pasa Ah Kevin ¡No! Buenísima Buenísima Willy Willy ¡Ah! Ah Buenísima Sí, señor Sí, señor Ha sido más sucedido que me pensaba Oh, que sorpresa Hostia Que cabrón A ver, ¿qué tiene? Tiene coro Vale Falta Hostia, mierda No sé qué tiene Cuidado Vale, vale Es normal Es normal Es normal No me lo puedo creer Quedéis tocarme los huevos, ¿eh? Este es... ¡Nuestro fútbol! ¡Clobos, rápido! ¡Clobos, rápido! Lo voy a poner en el sitio donde estaba Lo voy a poner en el sitio donde estaba Hostia, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? El tío este ¿Vamos, Mark? ¿Tú mantente ahí, Mark? ¿Tú mantente ahí, Mark? ¡Ataque sombrío! ¡Vamos! ¡Usa, chute, ganada! ¡Marca gol! ¡Buenísima, Mark! ¡Dios, Mark es God, ¿eh? ¡Gol! ¡Mantened este ritmo! ¡Mantened este ritmo! Bien Os hemos demostrado lo que valemos No hay que rendirse ¡Adelante, equipo! ¡Vamos, Steve! ¡El mudo! ¡Buenísima! Ahora ¡Pasa, Willy! ¡Mierda! Iba a pasar a Willy para que marcara, ¿sabes? Como en el anime Pero bueno, da igual ¡Vamos, Max! ¡Dios! Fue la boya, ¿eh? El partido No sé ni cómo Pero hemos ganado Que no aguantan más Será mejor que nos llevamos A la enfermería cuanto antes ¡Jua, jua, jua, jua! ¿Qué pasa, Celia? No es nada Ahora mismo voy ¡Uf! Cuidado ¿Vale? Ah, por cierto Una cosa que no dije Es que Los drops de experiencia No los he cambiado O sea, he cambiado O sea, he cambiado el nivel De los De... De los equipos Pero no de la experiencia Ah, ahora que me he calmado Me ha entrado hambre Y así Vamos todos a mi casa A comer algo Mi madre dijo Que nos prepararía algo De cenar si ganábamos ¿Eh? ¿Pero no te parece Que tanta gente sea una molestia? ¿Qué dices? Para nada Vamos todos Hostia Ve a la casa de Mark Es verdad La casa de Mark Nunca... Aún no fuimos A la casa de Mark Vale Ah, por cierto Eh... Voy a tener... Espera Que Nelly... Nelly... Eh... Que Nelly Me ha llamado En el otro vídeo ¿No? He encontrado a los jugadores Que me pediste ¿Quieres ver la lista? A ver que hay Si es su alchiquen Si es su alchiquen Hostia Le he dicho Que se quede cerca De la puerta tercera Del instituto ¿Cómo pierdas mucho tiempo? Se acabará yendo A otro sitio Vale Será este, ¿no? Ah, es ese Ok Yo no quería Vaya polonga, eh Vaya polonga Bueno Para mi equipo De... De fútbol Frontier Eh... Regional ¿Sabes? Bueno Ahora voy a pedir A Nelly Que... Palbrain Que quedó a Feld De acuerdo Ayudatelo ¿Has oído? Desea que busque Los miembros de ese equipo ¿No es así? Entendido Vale Ahora Eh... Espera Ah, voy a la... Voy a la casa de Marco Creo que Joder, tío Manejar el balón con el pie Es muy vulgar El tenis es mucho más elegante Aún así, juguemos Ok Hostia Mierda La he cagado ahí ¿Qué crees, eh? Toma esta Ahora Pásenme el balón Bolea Buenísima Mark Vamos Que ver Es poder Vale No es que ver Es poder Pensaba que sí Vale Nivel 27 Ok No está mal Vale Ve Ve a la casa de Mark Por cierto Puse hoy Vídeo de LBX Si eso Pasen por ahí Porfa Para ver Eh... Y espero que os guste Bueno También puse Dos vídeos más Ando poniendo Muchos vídeos, eh Pero también Es que tengo Mucho contenido Mucho tipo de contenido Ya estoy en casa Hola Mark Anda Has venido con tus amigos Ah... Hola Mamá ¿Pueden quedarse a cenar? Claro que sí Pasad 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 Y ponedos cómodos Ah, hola Mark Por la cara que tienes Me imagino que hoy habéis ganado, ¿no? Sí Jeje ¿Usted también jugaba Al fútbol de Homer? Ja, ja No A mí nunca me ha interesado Mucho el fútbol Y esperaba que a Mark Tampoco, pero... ¿Eh? Venga Zampar A zampar Todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nam, niam! ¡Glup! Jack, tranquilo Ja, ja Jugar al fútbol Tiene que daos mucha hambre Hacía tiempo que no probaba comida casera tan rica Come lo que quieras, Axel Gracias Ja, ja Que simpaticos son tus padres, Mark Pero no te pareces mucho a ellos, ¿verdad? Yo a mí me los imaginaba más apasionados Ya, se ve que me parezco mucho a mi abuelo Dicen que cuando jugaba al fútbol Era un portero excepcional ¿Eh? ¿Era portero? Anda, igual que tú Cuando era muy pequeño Yo sabía jugar con los guantes de portero de mi abuelo Un día Un rarón se cayó Cuando llevaban los guantes puestos Y yo los cogía en el aire Fue entonces cuando mis padres supieron que yo iba a ser como mi abuelo Ja, ja Muy propio de ti, Mark Por cierto Los guantes del abuelo deberían estar por aquí ¿Eh? No los encuentro Juraría que los había guardado aquí Mamá ¿Dónde están los guantes del abuelo? No los he visto Seguro que los has guardado en algún cajón No No recuerdo haberlo hecho Ah, por cierto Ayer un señor mañón nos estuvo contando cosas sobre el Inazuma Eleven Y el presidente de la junta escolar también nos comentó que el abuelo te entrenaba a ese equipo ¡Qué pasada! ¿Por qué nunca me habías contado nada de eso? ¿Mark? ¿Cómo? ¿Eh? No vuelvas a me frenar en ese nombre nunca más he entendido Si lo haces me enfadaré ¿A qué ven ese enfado tan repentino? Anda, vete a cenar No hagas esperar a tus amigos Va, vale ¿Pero qué ha pasado? Hmm Dios Padre Parece que Mark se ha enterado de algo sobre el Inazuma Eleven Tienes que cuidar de él Prométeme que cuidarás de él Dios ¡Uf! Menudo atacó en el de ayer Aún estoy lleno ¡Ja, ja! El próximo partido es la final Venga, entrenar como locos ¡Oh! No tan deprisa ¿Qué se supone que es esto? Dele golpear a Mark con el ejemplar de hoy de jóvenes futboleros ¡Gran victoria del otaku! Los flikis me achocan al Raimon 10-0 ¿Ah, y eso a qué viene? Gran victoria del otaku Los flikis me achocan al Raimon por 10-0 ¿Eh? ¡Pero si ganamos al otaku! ¡Ya lo sé! Pero la gente da por hecho de que lo que sale en los periódicos siempre es cierto ¡Qué vergüenza! ¡Oh, no! Bueno ¿Podemos hacer algo para arreglarlo? Mark El encargado de la cafetería de doncellas resultó ser el entrenador del otaku, ¿no? No me digas que no es muy sospechoso Sigo que este es otro de sus lucos Sí No pienso permitir algo así Ahora mismo que me voy a esa cafetería a pedirle explicaciones Ve a la cafetería de doncellas Ok Dios Hola, Mark No Vale Ok Vamos a la cafetería de doncellas Hijos de la gran puta, ¿eh? O sea, hay que ser Un hijo de la gran puta Creo que en realidad también tuvo que ver con esto O sea Poner en un periódico eso Hay que tener influencias, ¿eh? Para hacer lo que ha hecho, creo Anda Tú eres la doncella que el otro día estaba enfrente de la cafetería, ¿no? Sí Esto He visto el periódico de hoy y yo no lo soporto más No intentes engañarnos Nunca más confiaremos en las palabras de una doncella Espera, parece que tiene algo que decir Hostia, la Nelly Así es Me haréis el favor de escuchar lo que he venido a decir Los memes del equipo Atacos no son buenas personas Han piraterrado el ordenador que me hacía los datos del torneo Y han estado manipulando los resultados de los partidos para que parezca que han ganado ellos ¿Eh? ¿Eso es posible? Parece que Nero Atacos sabe más de ordenadores que de fútbol Seguro que no les ha costado mucho colas en el sistema Pero eso es hacer trampa Sí Por eso es un equipo tan malo que Por eso es un equipo tan malo conseguir llegar a la semifinal Es imperdonable Y lo peor es que no es la primera vez que hacen algo así Entonces Así es como lograron ganar el Instituto Ocult Aunque pide disculpas al equipo Ocult por todo esto No sea suficiente Sé que no puedo compensarles de ninguna manera, pero Mark, toma ¿Vale? ¿Llaves a la PC? Al fondo de la cafetería de doncellas está la sala secreta donde tienen sus ordenadores Seguro que guardan algún registro del pirateo Esta llave abre la puerta de esa sala de ordenadores Encontrad alguna prueba del pirateo, por favor No creo que vuelva a ocurrir algo así nunca más Esto nos viene de perlas Ahora solo falta encontrar un experto en ordenadores y ir a la cafetería ¿Pero tenéis que los coloremos a la cafetería? ¿Estás segura? ¿No verás tú el que se iba a la cafetería de doncellas a arreglarlo? ¡Pues venga! ¡Déjate perder el tiempo quejándote! ¡Yo os espero junto a la caseta! ¡Ah! ¡Y no tardéis! Bueno, vale ¿A poco te enfades? ¿Pero conocemos a alguien que sepa de informática? Pues... Me suena a que Willy dijo que le tenía de ordenadores Pero no le hice mucho caso porque empezó a presumir de lo que tiene y de todo lo que sabe ¿Vale? Eh, Jim Pásame por aquí y os he escuchado Si me lo pedís Os contaré todo lo que queráis Qué cabrón tío El Willy El puto Willy Por fin podré Podré demostrar lo que valgo Sí, hombre No tengo que poder escuchar como presumes de lo bueno que eres Ojo ¿Cómo te haces a hablarme así? Muchos me llaman el género de la informática, ¿sabes? ¿Eh? ¿En serio? Entonces puedes ayudarnos Willy, ven con nosotros a la sala de ordenadores, por favor Ni hablar A diferencia de vosotros, yo ando ocupadísimo Tú nunca andas ocupado, hijo de puta ¿Cómo soy tan amable? Pensaba que... pensaba ayudaros, pero... Vuestra actitud me ha hecho cambiar de idea, lo siento ¡Eh! Willy, te lo pido por favor Te escucharemos con atención, pero tienes que ayudarnos Tú, el de las gafas Yo también te ruego que nos ayudes Nelly ¿Nelly? ¿Me ha pedido ayuda? Vale, eso es otra cosa Está bien, lo haré Os echaré una mano Genial Bueno, vamos para allá Os enseñaré lo que es capaz de hacer el más hábil de todo el instituto ¿Vale? Puto Willy Ve a la cafetería de noncellas No me gusta nada Willy Pero para estas cosas sí que... Sí que sirve ¿A qué mentir? Ah, eso ya lo vi Ok Y pachanga Ok 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 Enfrentados al club de judo Hawking Ok ¿Cómo? Qué cabrón ¿Dónde caí yo? ¿De verdad? Y ahora, eh Hostia ¿Cómo? ¿Se hace verlo, tío? ¿No para? ¡El mudo! ¡Vamos! ¡Has ganado! Ok Por cierto, ya me había olvidado que se podía mover la cámara En este juego Ah, no podemos atenderle Vuelva otro día, por favor ¿Cómo? ¿Que lo de la cafetería No traía que sea una tapa puesta por los institutos otaku? Ya me lo imaginaba Hostia de la punta Ah, no podemos atenderle Vuelva otro día, por favor Oh, Milk ¿Dónde te has metido? Vaya simps Ya sé quién es Oh Las doncellas han desaparecido Milk, melón Está a ver No os escondáis Venid aquí Bueno Ocupémonos de esto Antes de que venga alguien No me metas prisa, eh Un genio necesita tomarse de su tiempo Ajá Ya veo Ahora se impulso esto Y esto Tac, tac, tac Tac, 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 tac Ping ¿Son estos los datos que buscabais? Has obtenido prueba de pirateo Bien Con esto podemos probar que el equipo otaku ha hecho trampas Y no solo eso He encontrado algo aún más interesante ¿Qué es esa foto? ¿Una muñeca? ¿En bikini? Creo que planean ganar el torneo nacional y utilizar las ganancias para hacer un viaje a América Y todo para poder comprar esta figurita de lujo allí Bueno Bueno, contra el fútbol En el fútbol Nadie nos gana La figura será nuestra No nos entregaremos los archivos jamás Vale Hostia Eh Déjame ver una cosa Creo que tienen el nivel Sí que tienen Sí que tienen el nivel Vale Entonces esto va a costar un poco Creo No tienes técnica, creo Defiende eso Mark Defiende Mark Buenísima Vale La defendió pero por poco creo Mierda Defiende Mark Recuerda que los datos están en riesgo Mierda Mierda Joder Esto va a costar, eh Esto va a costar más de lo que me esperaba ¿Qué? ¿Qué pasa? Los datos vuelvan a ser nuestros ¿Habéis tenido suficiente? ¿O queréis letarnos otra vez? Ja, ja No os vas a salir con la puesta ¿Y si dijera que no? ¿Haría algo? What Vale Corte flambíquero Ciclón Aquí no pasas Hijo de habla Vale Buenísima Jack Me la puede marcar con Mark A ver ver lo que es bueno Vamos ¡Chut ganada! Toma 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 ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Has ganado Ok Ya lo veis Jamás perderemos Ante una pandilla De cobardes y tramposos ¡Alto! Esperad A ver, calmaos Creo que podemos hacer un trato ¿Un trato? Dicen que no sois muy fuertes Y que sois un equipo más bien flojo, ¿no? Si os apoyamos Seguro que podéis empezar a ganar Sin ninguna dificultad Con apoyar Wink, wink Ya sabéis lo que quiero decir, ¿no? Ja, ja ¿Os gusta realmente el fútbol? ¿Qué? Lo más importante no es lo bueno que seas jugando al fútbol Es lo que sientes al jugar Un jugador que no entienda eso Nunca podrá vencerme Nosotros no queremos victorias falsas como las vuestras ¡Oh! Vaya Entonces me callo Lo siento Entonces los malos somos nosotros Y decís eso después de todo este tiempo Me rindo Venga Vamos a llevarle Llevarle estos datos a Nelly cuanto antes Dios Mark es la polla, ¿eh? Mark es God Aquí, aquí Vale, eh ¿Eso te dicen algo más? No, no te dicen nada más Simps de doncellas De catgirls Y esa Todo eso Vale, eh Vamos muy mal de nivel, ¿eh? Pero yo voy a hacer un partido Con el ocult Porque Sabes Por Nah Oh, sí Sí, sí Hacemos un partido Ya que, bueno Como no Como no hicimos Contra 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 nada Eh, como no hicimos Eh Partido Hicimos contra el ocult A ver Ah, al final Habéis vuelto con pruebas, ¿no? Llamaré a mi padre Y le pediré Que se encargue de que Esto se haga público Cuanto antes Gracias, Nelly No me lo agradezcas Porque esto no lo hago Para vosotros Yo simplemente Quiero evitar Que el Raymond Se quede en ridículo Por perder De una forma tan absurda Bueno Creo que ya nos podemos ir a casa Ok ¿Listo? ¿What? Parece que habéis resuelto Vuestro problema Con unas pruebas tan claras Incluso la policía Tendrá que actuar Tú eres la persona Que conocí en el río Oye ¿Ha sido otro El que ha denunciado A maniáptica A la policía? ¿Sabes que Joven Evans? En este mundo Hay muchísima gente Que actúa Como los chicos De la otaku Gente que utiliza Todos los trucos A su alcance Para conseguir Lo que quiera A costa de los demás Sí Todo fue por culpa De alguien así ¿Alguien así? ¿A qué te refieres? Ah Olvida lo que he dicho Chaval No cuida no bajar La guardia En ningún momento Eso es todo Buena suerte En el próximo partido Tengo muchas ganas De verte en la final nacional Hasta luego chaval Un momento Eh Mark ¿Vienes con nosotros? ¿Te pasa algo? ¿Quién es ese hombre exactamente? Hmm Hmm Vale Eh Silvia Aún no me has dado Tu número de móvil Bobby Menudo susto me has dado Por un momento he pensado Que alguien me quería gastar una broma ¿Una broma? Ja ja Nada de eso Menos mal ¿Eh? Bobby ¿Estás acostumbrado al Raymond? Aquí todos son muy majos ¿A que sí? Eh Sí Supongo El capitán Mark Es un buen tío ¿Eh? Ah Sí Es verdad Siempre está dando lo todo Poner a sus compañeros por delante No deja nunca de entrenar Le gusta el fútbol más que nada Cuando vea a Mark No puedo evitar alegrarme Es cierto Pero Quizás es un poco ingenuo ¿No? A veces se pasa de confiado Silvia La verdad es que yo He venido al Raymond porque ¿Eh? Nada Olvidado Ah Wintersy te estaba buscando Creo que quiere hablar contigo Sobre el próximo partido Ah ¿Sí? Gracias por avisarme De nada Bueno Entonces me voy a Es igual que él ¿Eh? Hmm Son como dos gotas de agua Mark también trata de conseguir Lo que quiere No se rinde nunca Silvia ¿No crees que Mark? Lo siento Pero Mark no es igual que Eric No lo es Silvia ¿Eh? Sí Entendido comandante No soy tan buena persona Como Silvia cree Eric Yo ¿Qué debería hacer? Eric Dios ¿Quieres guardar tu progreso? Sí Bueno Vemos el inicio Del inicio Del capítulo Y después Lo dejo por aquí Vale Fuera de mi camino ¡Fuera! Jude ¿Qué pasa? A ti A ti ¿Qué te importa? Hostia Los hombres de negro De la puta madre Comandante ¿Qué haces aquí, Jude? ¿No deberías estar entrenando? ¿De verdad es necesario Higar tan lejos Para derrotar al Raimon? Hmm Eso a ti no te concierne Tú solo preocúpate De entrenar No hace falta Hacerle caso al Raimon Tenemos cualidades De sobra Para ganarle Sin trucos Jude No tiene sentido Jugar un partido Si no se tiene seguridad De que se va a ganar Bah ¿Acaso cree Que son el legendario En Azuma Eleven? ¿Qué? No digas tonterías El legendario En Azuma Eleven Desapareció Además Ya no depende de mí Piensa que esto No es más que otra Forma de asegurar La victoria Y la victoria Lo es todo Dios Episodio 6 La Royal Espera Vale Ok Bobby Vale 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 Eh Al fin jugaremos Contra la Royal Si ganamos este partido Entraremos En el torneo nacional Y podremos jugar Contra montones de equipos Jude Esta vez será diferente Nosotros seremos Los que pasaremos A la fase nacional Marc Tengo buenas noticias El presidente de la junta Nos ha conseguido Una autocar Lo ha hecho Para celebrar Que hemos llegado A la final Freccional Eh El club Nunca había tenido Una autocar Que pasada Ah No Bueno Cuenta si nos espera En el aparcamiento Y saberlo Vale Bobby ¿No te vienes? ¿Qué? Ha salido escopetado ¿Le pasará algo? ¿No te parece Que se comportará De una forma Un poco rara? Si Eh ¿Tú crees? Yo no he notado nada El presidente de la junta No siempre nos sorprende Bueno Vamos a ver Si va a tocar Al aparcamiento Ve a ver A tocar ¿Y ese personaje? What? Ah Es Sandy ¿No? Por fin jugáis Contra la Royal Otra vez Como es a nivel actual Seguro que podéis ganar Bueno Tampoco podría La mano en el fuego Pero ¿Qué? Espera ¿Qué? Hostia Que cabrón ¿No te parece Que Bobby está Un poco raro? Igual son Imaginaciones mías Bueno Voy a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Mucho No olviden De dejar un like Suscribirse Y esas cosas Y nos vemos en el siguiente ¿Vale? Adiós